En las condiciones donde ellos vivían era infrahumana, una casa que nada más tenía un solo cuarto, no tenían servicio de agua, no tenían servicio de alcantarillado, pues se les inundaba cada vez que llovía. Cuando venía el arroyo, pues me inundaba todo porque me inundaba del lado del patio como del lado de la sala. Estábamos a pocos metros de un arroyo, unos escasos 6 metros, y pues qué te puedo decir, era una zozobra, cada vez que veíamos un tiempo, por lo menos yo, que era un niño, le tenía pavor a la lluvia. Yo no podía ver un tiempo de lluvia porque yo cogía mi bolso y ahí metía todo. O sea, desde que yo era pelado, yo siempre le pedía a Dios, ay Dios mío, cuando me vas a una casita bonita que yo... me la dio en San Vicente, en mi casita, pero no estaba conforme por los factores, el factore en el sitio donde vivía y principalmente el arroyo. Y cuando yo veía que estaba lloviendo enseguida, me montaba en la cama y por el miedo, porque es que es feo vivir de pronto en tu casa, en tu hogar, y que empieza a llover y el agua empieza a salir por el piso. El primer día que se me metió el arroyo, allá tumbó paredes todo por la casa. Allá fue donde llegó Rejunido. Y cómo es, fue que empezaron a coger, a coger, o sea, información hasta dónde llegaba el arroyo. Entonces ellos nos pusieron a nosotros, a todos los afectados, pues alto riesgo. Porque realmente mi mamá, mi padrastro y yo no teníamos una esperanza, por decirlo así. Yo veía todo tan lejano y cuando empiezan a hablarnos del proyecto, yo personalmente pensaba en que, bueno, ojalá, de pronto hay una posibilidad. El proceso de acompañamiento con la familia Bernal Fuentes ha sido muy satisfactorio. ¿Por qué? Porque ha sido una familia la cual ha gestionado cada uno de sus logros. Hoy en día, en su plan familiar, solamente le quedan dos logros por cumplir. Yo recuerdo que cuando yo cumplí años, yo no invitaba a mis amigos del colegio, porque es que me daba como pena, me daba pena. No invitaba de pronto familiares y ahora sí, o sea, yo mismo los voy a buscar y todo, porque es que realmente me siento cómodo, me siento bien. Entonces, no sé si has visto de pronto, poco a poco, he ayudado a mi mamá a cumplirle su sueño, porque ella siempre quiso tener una casa bonita, por decirlo así. Nos dijeron que se había dado toda la cuestión de la urbanización, nos habían hablado de las casas, cómo era, cuándo se dieron las cosas. Yo no lo podía creer, sencillamente me acuerdo un día que yo llegué, en la noche de la universidad, llegué a la casa, y mi mamá me contó lo que había pasado y yo quedé en shock. Y ella también, y después cuando reaccionamos los dos, pues brincamos y yo la cargué y todo. Ay, me abracé con mi hijo y comenzamos a brincar. Al verlos ahora, uno ve el gran cambio que han hecho, realmente. Son familias que se encontraban desesperadas, desamparadas, porque ellas llegaban y decían, bueno, ¿qué me pongo a hacer yo acá? Entonces, sí se han dado cuenta de que ellos pueden seguir adelante, que poco a poco se puede ir capacitando, que poco a poco se puede ir adaptando a estos proyectos de vivienda, y cada vez crean un sentido de pertenencia con ellos. Y a mi hijo, que es el que ha hecho todo. Era un sueño, era una utopía para mí, porque yo lo veía muy trabajoso, realmente muy, muy trabajoso el de pronto tener una mejor vivienda. Y pues a veces yo estoy aquí con mi mamá y decimos, parece mentira. Mi mamá y yo comenzamos a hablar aquí en la sala, o en el cuarto o algo, y decimos, a veces no lo podemos ni creer. Y me acuerdo un día, el primer aguacero que vivimos en esta casa, un aguacero bien fuerte, me acuerdo yo, y ella y yo decíamos, caramba, estábamos en el cuarto. Y ella me decía, hace años estábamos al lado de un arroyo con agua, y míranos hoy, o sea, los sueños sí se cumplen. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.